¡Suscríbete! 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 Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras Esta vida me encanta ¡Suscríbete! 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 Juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en el aire ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?